¡Ghost Force! ¡No te más! ¡No! ¡Sombras hay por ahí! ¡Asustando van sin fin! ¡Están por venir! ¡Yo ya no puedo dormir! ¡Por temor! ¡Desaparezca por favor! ¡Ghost Force! ¡Ghost Force! ¡Poderosos! ¡Ghost Force! ¡Ghost Force! ¡Telerosos! ¡Brillarán! ¡Para siempre! ¡Ghost Force! ¡Los puedes ver por doquier! ¡Gran cuidado hay que tener! ¡No los puedes detener! ¡No los ves al anochecer! ¡Ghost Force! ¡Ghost Force! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey Mikey! ¿Adivina qué tengo? ¿Un nuevo jersey del mejor jugador? Eh... ¿No? ¿Tu nueva línea de tenis? No... ¡Tu última portada de revista! ¡Tarán! ¡El nuevo reloj Clippet! ¡Ni siquiera lo he lanzado aún! Digamos que usé mis influencias porque estás frente al nuevo rostro de Clippet Inc. ¿Lo... ¿Lo compraste para mí? ¿Para quién más? Es el reloj más avanzado del mundo y sé cuánto te gustan los artefactos y además... ¡Da consejos de tu servidor! Mis fanáticos podrán sentir que están conmigo todo el tiempo. ¿Quieres unas canastas a notar? ¡Desayuna balanceado al despertar! ¡Guau! ¡Gracias papá! ¡Ah! ¡No es nada hijo! ¡Quién sabe! ¡Hasta podrías disfrutar mis buenos consejos! ¡Ah! ¡Se ve tan lindo! ¡Alguien se ve feliz! ¿Rompiste tu récord en espantos? ¿O tal vez tiene que ver con Charlie? La clase está por comenzar y después tus tiros puedes practicar. ¡No es cierto! ¿Es el último? ¡Ay, qué bien! ¡Es increíble! ¡El nuevo reloj de Michael Collins! ¡Genial! ¡Guau! ¿Y cómo es su interfaz biométrica? ¿De verdad puede automatizar toda tu casa? ¿Puedo probármelo? ¡Claro que sí! Pero ten cuidado. Mi papá me lo dio esta mañana. Y ya entiendo por qué. Quiero decir, este reloj está hecho para fanáticos del básquetbol. Tu papá te lo dio porque espera que sus consejos te hagan jugar básquet como él. Gracias por tu detallado análisis, Dr. Drake. Pero la única razón por la que su papá le dio ese reloj es porque le encantan los artefactos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Señorita Jones, qué oportuna. Lo siento, chicos. Mi mini siesta se convirtió en una gran siesta. En fin. Se trata de Petro Miedo. Un fantasma nivel 5 que petrifica a cualquiera que traspase. Parece que la audiencia se vuelve loca. ¿Mi reloj? Bien. La audiencia está enloqueciendo. Pásenla bien, niños. ¡Ay, no! ¡Ese es mi reloj! Señorita Jones, ¿será malo que Petro Miedo se fusione con el reloj de Mike? Pues veamos. El poder de congelar personas combinado con un reloj querría decir... ¡Sálvese a quien pueda! No, si no es con Mike. Ve por él, Andy. Abriré un portal. ¡Mis! ¡Portal Espectral! ¡Deprisa, Globo! ¿Necesitan tu ayuda? ¿Lanzaron el balón de básquetbol más grande del mundo o media ciudad está atrapada? ¡Tiene mi reloj! ¡Mi papá acaba de dármelo! A la espera, señorita Jones. ¿Y cuál es la debilidad del tal Cronos, señorita Jones? ¡Ya no nos contesta! ¡A la carga, Ghost Force! ¡Ghost 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 Force! ¿No tuvieron tiempo de escapar? ¿Tiempo? Eso es. Ahora que Cronos se fusionó con tu reloj, no solo puede congelar personas, también congela el tiempo. Me atrevo a asegurar que por eso no contesta la señorita Jones. A ver, pensemos. Las manecillas del reloj se alinearon cuando el fantasma activó su poder, así que tal vez sí detenemos las manecillas. Terminó el espectáculo, jugadores a la cancha. ¡Crash! ¿Qué estás haciendo? Recuperando mi reloj. Nunca lo había visto así. Lo está tomando demasiado personal. Hay que tranquilizarlo o estaremos perdidos. ¡Paso frontal! ¿Todo bien, amigo? Crash, tienes que retroceder. Recuperaremos tu reloj juntos, ¿entiendes? Bueno, ¿cuál es el plan? Tenemos que evitar que las manecillas del reloj se alineen. Crash, inmoviliza al fantasma para poder llegar a su esfera. Después lanza tu ráfaga, Fury. ¡Arco espectral! ¡Lo tengo en la mira! Voy a adherir esas manecillas para siempre. ¡Fury! ¡Fury! ¡No está funcionando! ¡Sigue mis consejos y formarás parte de la familia! ¡Crash! ¿Qué te pasa? ¡Estábamos así de cerca de atrapar al fantasma! Lo siento, pero ¿no escuchaste lo que dijo? Drake tenía razón. ¡Amigo! ¡No es tu papá! ¡Es un reloj! Además, Drake nunca tiene razón en nada. ¡Tú dile, Mist! ¿Qué? ¡No! ¡Atrapó a Mist! Lo siento. Todo es mi culpa. Yo lo arruiné. ¡Ese fantasma la va a pagar muy caro! ¡Ery, espera! ¿Con qué equipo estás, Crush? Tienes que pensarlo mejor o vamos a empeorar todo. Por favor, no te equivoques como lo hice yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con el plan de Mist. ¡Debemos apresurarnos antes de que dispare más bloques que congelan el tiempo! Yo lo inmovilizo. Encárgate de las manecillas. ¡Parece que alguien está atascado! ¡Crash! ¡Es un engrane! ¡Ya sé que la manecilla gire! ¡De acuerdo! ¡Bloquemos ese mecanismo! ¡Este es! ¡No! ¡Vamos! ¡Buen descanso! ¡Ayuda a un atleta a hacerse más fuerte! ¡Mejor vete tú a descansar! ¡Crash! ¡Los engranes! ¡Estoy en eso, hermano! ¡Poder fractal! ¡Hora de la siesta! ¡DRAGOILS! ¡Adó no! ¡Jengiel. ¡DRAGOILS! ¡Eso es heavier! ¡Yupi! ¡Mi hermana ya no es una estatua! También es un gusto verte, Fury Lo siento, Miss Debí concentrarme en la misión en lugar de... Lo que dijo Drake Que mi papá solo me dio el reloj porque quiere que sea un basquetbolista estrella como él Como sea, siempre serás una estrella en nuestro equipo Globo está listo para la acción ¡Muy bien! ¡Que comience la fiesta! No veo ninguna Energibú en mi mapa Misión cumplida, supongo Por fin podré seguir con mi siesta Sí, Mike Collins Mi hijo tuvo que estar en la escuela cuando el fantasma atacó Hola, papá ¡Mike! ¡Estás bien! Supe que otro fantasma los asustó en la escuela Me preocupé tanto Tranquilízate ya, papá Estoy bien Ah, papá Tus consejos son increíbles y todo Pero tú sabes que a mí no me gusta el basquetbol Lo siento Esos consejos son para los fanáticos No quise obligarte a hacer algo que no te gusta Te amo tal como eres, Mikey Es hora de comer Y no hay nada mejor que un saludable tazón de cereal para mejorar tu día No pude haberlo dicho mejor No pude permanecer No pude Es es una Buena No pude haberlo dicho пока No � aquello para meletar la gente I no me hagan lo deanya